Bueno Silvio Dime la verdad, pero a mi señores pues no me empujen más Por eso yo le digo que, oye como dice No me empujen que arranco solo, no te busques lo que no está pa' ti Óigame señores, esto es con cordura, sin perder el movimiento de la cintura No me empujen que arranco solo, no te busques lo que no está pa' ti Vamos a bailar, vamos a gozar, todo el mundo alegre y vamos a acompañar y dice que No me empujen que arranco solo, no te busques lo que no está pa' ti No te busques lo que no está pa' ti Ay no me empujen más, vamos a gozar No te busques lo que no está pa' ti La rumba ya está buena para acompañar, no te busques lo que no está pa' ti Bueno muchachos vamos a hablar, es un padre contento que se va a formar Esto aquí alegre que tiene dulzura, todo el mundo siempre moviendo la cintura Vamos a dar palmada, vamos con sabor, porque así señores me siento mejor Aunque equivocado dice que lo ve, no señores yo, yo no soy el NG Tampoco soy el médico ese que manda, como dice la gente de NG la banda Pero miren señores, vamos a gozar, no me empujen más y vamos todos a barachar y dice que No te busques lo que no está pa' ti Ay no me empujen más, vamos a rumbear, no te busques lo que no está pa' ti Mira que esto es rico para tu manchar No te busques lo que no está pa' ti Todo el mundo alegre para gozar, no te busques lo que no está pa' ti No soy calzado, ni la charanga, no soy el médico ni NG la banda Por mi talento, mis condiciones, este cuarteto si derroca los cañones No te busques lo que no está pa' ti Ay no me empujen más, vamos a gozar No te busques lo que no está pa' ti Todo el mundo alegre quiere barachar No te busques lo que no está pa' ti Porque allá en mi cuba es para barachar también No te busques lo que no está pa' ti Bueno señores, vamos todos adelante de nuevo Pero con palmada todo el mundo yo quiero Vamos a darle ahí, que dice Con su y todo el mundo caballero Y dice, hey, pa pa, 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 pa Ay para ponerle mucha dulzura Que nadie se pare, todavía moviendo Y entonces yo le digo lo que vengo diciendo Yo no soy el médico, ni soy NG Pero con sabor, pues como usted me ve Yo lo vengo ahora siguiendo con dulzura Y yo no paro de mover la cintura y sé como digo yo Ay mamá No me empujen que barran con solo No te busques lo que no está pa' ti Ay no me empujen más, vamos a gozar No te busques lo que no está pa' ti La fiesta ya está buena para conmanchar No te busques lo que no está pa' ti No soy cansado, ni la charanga No soy el médico, ni el EG en la banda Por mi talento, mis condiciones Hay que cuarteto, si la roca, los cañones No te busques lo que no está pa' ti Ay no me empujen más, vamos a gozar No te busques lo que no está pa' ti Oye no te busques problema que eso es un lío No Ay que rico Ay tranquilo No te busques lo que no está pa' ti